sean bienvenidos a laguna test performance en esta ocasión estamos trabajando en este impala que nos trajeron con múltiples problemas vamos a empezar a reunificar pero el problema inicial o el problema más importante es que se activa el ABS y el traction control y el auto no avanza me dice el cliente que cuando dos dobla o hace un stop para girar este el auto empieza a sonar raro y dice que no lo deja acelerar y el el ABS y el traction control empieza a blinquear en el tablero este es un chevro limpa la 2013 lo fuimos a hacer un diagnóstico a domicilio lo que fue ayer porque el auto no encendía lo hicimos encender y ya me dijo el cliente que también quería verle otros detalles aparte de eso de que no encendía lo que era el ABS y lo que ahí le faltan unas partes al motor así que bueno nos trajeron hasta aquí el taller hoy es jueves aquí estamos trabajando que tenemos este vehículo trabajando aire acondicionado también 2018 nissan le arreglamos el aire y ya está trabajando muy bien el aire acondicionado aquí está nuestro colado colaborador josecito directamente desde maracaibo ni quiera dios dice ok ok bueno vamos a ingresar al vehículo y a diagnosticarlo para ver qué está pasando bueno ya estamos adentro del vehículo este vamos a proceder a encenderlo ahí prende ayer que lo fui a revisar daba marcha pero no encendía no pude grabar ese caso porque pues andábamos las carreras y era un poco tarde y era de noche así que pues no pudimos grabar como podemos ver traemos el ABS encendido el traction control por este lado y el cheque engine ahorita lo que nos interesa es por ver por qué se prende el ABS con el traction control cuando dobla o va a ser un stock y dobla todo lo que va a ser para una vuelta este se activa el traction control y el ABS y no lo deja acelerar me comenta el dueño así que pues vamos a proceder a escanear vamos a usar este lounge ahorita para hacer este diagnóstico de hoy trae otros detallitos me dice que también quiere arreglarlo ok vamos a conectar nuestro bluetooth o interfaz que aporte un dlc está conectado y vamos a empezar el escaneo no ha parado de llover aquí en houston lleva como ya casi cuatro días lloviendo por rato se quita empieza a llover de nuevo y así se la ha pasado ok 2013 sobre la impala diagnóstico vamos a hacer un escaneo previamente para guardar el reporte de diagnóstico el report que este trae con bomba esa es una de las partes que le hace falta este auto de repente pudiera ser que le cambiaron el motor y no se la pusieron un error con la bomba secundaria que no la trae ahorita y en una manguera suelta o que dual son manual o 5 son manual este es un 5 son manual vamos a empezar el escaneo de los módulos con código falla podemos ver que seis códigos de falla ya en el tcm tenemos dos que es la computadora de transmisión vamos a esperar que acabe su escaneo el escáner y vamos a guardar el reporte para este mostrárselo al dueño o mandárselo sino él se lo solicita es muy importante hacer los reportes de diagnóstico para este guardarlos y enseñar al cliente cómo llegó el auto con cuántos códigos cuántos problemas porque luego resultan casos de que pues que no venía así que ahora está fallando de esto y del otro es muy importante siempre hacer un reporte de diagnóstico y de ahí este guardarlo y de hacerlo al cliente porque por luego salen cosas que hay inconvenientes de ahí como podemos ver hay un montón de códigos de intercacha posición system performance exhaust cancha system performance van one en los dos lados en el inter en el estado fuel composition censos baja frecuencia catalítico baja eficiencia de 0430 catalítico bajo eficiencia banco 2 recuerden que esto trae banco 1 y banco 2 ya que es de seis cilindros y cancha posición cancha posición correlección por lo que yo veo aquí lastimosamente yo me estoy dando cuenta como que si el auto estuviera desfasado estuviera fuera de tiempo y este es un motor 3.6 y mucho le pasa a estos pero esto no 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 vamos a atacar esto porque pues el auto viene por otro tipo de falla pero como les vuelvo a repetir muy importante a guardar el reporte de escaneo para dárselo al cliente y decirle cómo venía el auto ok más aparte pues se va a quedar el vídeo yo lo que hago guardo los reportes y si veo cosas importantes empiezo a grabar y aguardó toda esa información para darse al cliente al final ok también transmisión fluida presión está marcando switch de presiones y está marcando dos en el 4 y en el 5 que está el circuito bajo este aire acondicionado y esto es lo que nos interesa electrónica y control módulo que diciendo la parte del avs o la computadora o el módulo de la del avs de los frenos y dice que el leg from will speed sensor circuit erratic que está trabajando los sensores prácticamente del lado izquierdo enfrente que sería de este lado del chofer esta llanta de acá y se vuelve a repetir leg rear le rear will be sense circuit tenemos otro dañado atrás y rail river solo solo aquí dice que hay tres códigos de sensores debiles este de aquí de enfrente izquierdo y los dos de atrás ok así que pues vamos a hacer algo voy a ciclar la llave en apagado y voy a borrar los códigos sin más antes guardarlo porque vamos a guardarlo aunque vamos a guardar el reporte ponemos ok y así quedan un reporte de falla ok ya se guardó y ahora sí vamos a borrar los códigos con toda firmeza pues que ya guardamos como venía el vehículo se está haciendo el borrado de los códigos falla con lo que cuenta el vehículo y ahorita vamos a ir directamente al módulo del avs para ver las señales de los sensores del avs para ver cómo están trabajando bueno ya acabó aquí vamos directamente al avs el avs digital fiu pont transmisión el trono el trono y bray control modo y nos vamos a dar redar street datos en vivo el trono y existen dará ok y maluchamos saludos ok vamos a seleccionar solamente los sensores right rear right front y leg rear leg front solamente eso bueno ya empezó a llover de nuevo lleva varios días así que se quita y se pone la lluvia pero lo que fue el lunes estuvo lloviendo casi todo el día bueno aquí estamos ya borramos las luces pueden ver ninguna luz en el tablero y estamos monitoreando los datos de los sensores de vies ok vamos a aquí como hacer que falle vamos a doblar un poco a ver si que no quiere fallar a los huecos hacen mucho ruido el leg front el que nos interesa es el de arriba este primero de arriba lo voy a marcar ahí a ver que pasa con el este es el lado izquierdo enfrente que sería del chofer ok hay algo sueldo también enfrente dice que la señal está errática vamos a ver de repente moviendo así para los lados y como podemos ver como que se si quedara pegado la señal miren me disculpen por el enfoque ya que vengo grabando solo y con una mano y con la otra vengo manejando vamos a salir a carretera mejor porque pues no quiere fallar aquí ok vamos a hacer la carretera a pesar que ha estado lloviendo está bien caliente fíjense no ha bajado la temperatura mucho aquí en Houston hay días que amanece un poquito frío pero no se compara al frío que hace en Kansas ya que yo estuve allá viviendo en Kansas Garden City saludos a la gente de Garden City aquí estamos en carretera ya vamos a ver como se comporta vamos a hacer unas a hacer que el auto falle a doblar a la derecha y a la izquierda de repente aquí vamos a doblar vamos a hacer una U a ver que pasa y aquí vamos a hacer una U pero le vamos a dar el escáner ok aquí vamos a hacer una U ahí falló ahí falló el de arriba ahí claramente vio como se falló este de arriba ok pero no prendió el track su control todavía pero un poquito un poquito ok perdón no me estaba fijando estaba fijando en la carretera ahí vamos ahí va a fallar ahí está ahí falló ahí falló y se prendió el track se encontró miren ahí está destellando ok y es el lado izquierdo por lo que se oye vamos a hacerlo de nuevo aquí el de arriba tomen nota ok como pudieran ver ahí falló ahí cuando hicimos la U vamos a dar una vuelta aquí rápidamente ok es intermitente el problema no es estable ahí güey está golpeando la transmisión parece que sí tiene problema de transmisión se los vamos a hacer notificar al cliente ahí se prendió de nuevo el track de control ahorita que cayemos en bacha ya tenía que comprarme una de esas agarraderas para agarrar el teléfono porque mi mano parece que vibra mucho aquí vamos a doblar la derecha ahora y chequen el de arriba ok vamos a ver vamos a ver ok vamos a doblar aquí a la derecha de nuevo aquí a la derecha vamos a doblar aquí ahora a la izquierda hacer una U aquí vamos a hacer hacer que el auto falle ok ahí vamos a doblar aquí lo vamos a hacer chequen el de arriba ahí está ahí está fallando ahí está fallando y el track de control activándose ok eso siempre dobla cuando uno gira a la izquierda de este lado vamos a ir al taller y vamos a levantar el vehículo a ver qué está pasando con este valero del chofer de este lado se oye que se activa posiblemente sea el mismo speed sensor que daña el cableado no sé vamos a revisar todo eso vamos para el taller bueno aquí ya tenemos levantado el automóvil el Impala el que se le activa le viene del lado del chofer aquí Josecito va a chequear rápidamente el juego del valero ahí lo va a menear y podemos ver menealo y ahí se ve el juego tiene juego el valero vamos a ver qué enfoque ahí se ve cómo se mueve a ver chequea este Jose el otro lado ya que lo tenemos levantado porque le vamos a hacer un chequeo y ese también tiene dañado el valero miren cómo se mueve creo que este tiene más juego que aquel no los dos valeros no sirven los dos de enfrente y por experiencia propia le voy a cambiar los conectores a los sensores de levies que también esos conectores fallan mucho estos conectores los vamos a cambiar y los dos valeros y las balatas de atrás porque tampoco trae balatas así que pues vamos a hacer una llamada al cliente para decirle lo que está pasando con su vehículo bueno no pudimos grabar toda la parte final del chequeo impala el auto ya se fue le cambiamos los dos valeros de enfrente aquí lo pueden ver ok los dos valeros decidimos cambiárselo el dueño este aceptó la reparación dio este aprobación y cambiamos los dos valeros de frente y el auto se fue sin ninguna falla este no pudimos grabar todo el proceso porque la verdad que hemos estado muy ocupado la verdad tenemos mucho trabajo y pues a veces no podemos grabar todos los procesos así que pues hay disculpe que no se puede grabar pero aquí estamos tenemos muchos casos de diagnóstico ojalá pudiéramos subirlo todo estaría grandioso pero por el tiempo que no tenemos este que no los ayuda pues no podemos grabar todo no olviden suscribirse al canal dale like y compartir el auto se fue sin ningún problema fueron siempre solamente los valeros y los miramos hasta la próxima no olviden darle like compartir y dejar su comentario ¡Gracias!